La decisión de disolver Dipafrón surgió luego que ingresaran denuncias ante la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil por cobros ilegales a migrantes y a comerciantes por manejo de contenedores en los puertos. El viceministro antinarcóticos Werner Ovalle se refirió acerca del proceso de disolución. Hemos recibido una serie de denuncias contra esta unidad de la Policía Nacional Civil, la Dipafrón, la cual se encargaba de la seguridad en fronteras, puertos y aeropuertos. Y a raíz de estas denuncias, de acuerdo al análisis que se ha realizado con la Policía Nacional Civil y desde el Ministro de Bonación, se ha tomado la decisión de iniciar un proceso para disolverla y con esto iniciar una nueva unidad que se dedique a los temas fronterizos bajo la perspectiva integral que el señor presidente ha dado alineamientos de tener una mayor protección en fronteras y con esto ya estamos haciendo los análisis técnicos y financieros. Y esto va a ir también en la línea de fortalecer la subdirección de análisis e información antinarcótica, dado que el objetivo es que esta unidad articule todos esos flujos de crimen organizado transnacional que se dan por fronteras y con esto se tenga más información para tomar acciones tanto índole operativo como a nivel estratégico. Que nos han anunciado por esta unidad de Ipafront, hay dos en especial. Una, las denuncias por parte de los migrantes, donde les han cobrado dinero con tal de que ellos puedan continuar su ruta en territorio nacional. Y la segunda es denuncias también por parte del sector privado, donde los han tratado de sobornar para el tema de la apertura de contenedores en algunos puertos marítimos. Ante estos elementos ya la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil está haciendo su trabajo. Para ello tendrá que determinar las actuaciones ya sea de institución o también denuncias que caigan sobre el personal. Dentro de esta continuidad sabemos que en la policía también hay muy buenos elementos. La nueva unidad fronteriza que será creada estará a cargo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, la cual estaría en funcionamiento en tres meses. Muy bien, vamos a entrar de lleno con el análisis entonces y vamos a mostrarle unos datos para explicarles un poco más acerca de la Ipafront. La Ipafront es la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la Policía Nacional Civil. Según las autoridades del Ministerio de Gobernación, la división tiene denuncias de hechos de corrupción que vinculan a elementos de esta unidad. Las denuncias se concretan en el cobro ilegal a migrantes y también hay denuncias por sobornos para la apertura de contenedores en puertos. Siguiendo con la información, esta decisión de parte de las acciones de reestructuración que están tomando las nuevas autoridades del Ministerio de Gobernación, pues se anunció que en sustitución se creará una división especializada que inicie desde cero, que de esta manera entonces se le vaya dando pues el rumbo que se busca y también se tengan los controles internos correspondientes. Según el Ministerio de Gobernación, esta nueva división tendrá todos los protocolos y los controles de confiabilidad necesarios para el equipo que la integre, garantizando los más altos estándares de profesionalidad y también con ello incrementar la seguridad en las fronteras. Eso es lo que se busca entonces. La Ipafront quedará como bien indicábamos para la historia, se va a disolver, se va a crear una nueva unidad especializada que pueda atender esas demandas que se tienen y también sobre todo los controles. Y creo que por eso también se tendrá que tener mucho cuidado, Fernando, en cuanto a cuáles son los controles internos para supervisar que el trabajo esté teniendo los frutos, los controles también de transparencia, anticorrupción que se van a tener, porque está en puntos donde el tema de corrupción puede estar metido. Entonces, ¿de qué manera van a controlar las autoridades? Esta situación va a ser muy importante como lo vayan estableciendo al crear la división, porque se presta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, el problema acá es la materia que tiene a su cargo esta división. Y cuando hablamos de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, ahí es en donde literalmente pulula la corrupción. Se sabe perfectamente que por las mismas declaraciones que los funcionarios han compartido con TN23, que se ubicaron a bastantes agentes que pertenecen a esa división, que lamentablemente estaban involucrados en actos de corrupción. Y esos actos de corrupción, ¿con qué tienen que ver? Bueno, si es un tema de puesto fronterizo, pues obviamente que puede existir esa coacción de un agente para afectar a otras personas en cuanto a que si no les dan dinero, pues no pueden seguir su camino. Obviamente el tema de puertos y aeropuertos. Bueno, pues el tema es más que conocido. Se sabe perfectamente que si hay de por medio aspectos que tengan que ver con que el dinero tenga que salir del usuario, sea quien sea este, para un agente corrupto que realmente se esté prestando a este tipo de circunstancias, pues ahí se perfecciona lamentablemente este cohecho, que es una figura delictiva dentro de nuestro código penal. Y naturalmente esto va alimentando esas estadísticas que cada vez son más negativas en no solo en Dipafront, sino que en cuantas instituciones realmente, Sandy. Uno de los aspectos que realmente ha corroído a Guatemala en su situación actual es esa figura de la corrupción. Por algo es que la corrupción se reconoce como el monstruo de las mil cabezas, porque está presente en todos y cada uno de los espacios que el guatemalteco y la guatemalteca tiene que vivir todos los días. Y enfrentar de distintas maneras cómo se te pueda presentar la corrupción es ya una decisión propia, una decisión de cada uno de nosotros como guatemaltecos y saber que hay instituciones y que están las líneas para interponer las denuncias correspondientes cuando hay una persona que del lado de la administración pública, es decir, del lado del gobierno, y cuando hablo gobierno, pues esto abarca naturalmente a todo lo que significa funcionarios y trabajadores o empleados públicos. Que una persona realmente quiera propasarse agilizándote u ofreciéndote agilizar lo que tú llegaste a hacer a esa institución a cambio de una remuneración, a cambio de un pago, allí es donde todo literalmente se va al agujero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle un freno a este tipo de circunstancias. Lo importante de las autoridades es que están ubicando este tipo de situaciones, este tipo de menoscabo a la vida transparente de todas las instituciones públicas y por supuesto que esa transparencia es una exigencia de todos los chapines que lo que queremos es llegar a cualquier institución pública que se nos atienda como nos merecemos y por supuesto que lo que vamos a ir a trabajar, lo que vamos a ir a impulsar, empujar allí en esa institución, sea cual sea, pues que se agilice conforme a derecho corresponda. Pero bueno, los cambios definitivamente traen siempre retos y si se ha determinado que pues naturalmente la Dipafront era ya supra necesario modificarla, cambiarla y poner una institución nueva a cargo de esta materia, pues enhorabuena. La cosa es que a nosotros se nos entreguen resultados positivos y que esto se traduzca, siempre lo hemos dicho Sandy, en una mejor calidad de vida para todos y todas. Sí, eso es lo que se espera realmente porque sabemos que es necesario tener controles de seguridad porque también las fronteras, los puertos, aeropuertos se prestan a situaciones de corrupción, sí, pero también es necesario poder tener el control, ¿no? Totalmente. Es decir, cuando se daba a conocer que se iba a disolver la Dipafront se decía, bueno, ahora ya no van a tener controles. No, es necesario porque también sabemos que se vuelven en puntos vulnerables al final para el ingreso de ilícitos, entonces es necesario poder tener los controles necesarios también, valga la redundancia, pero de una forma más segura y eficiente, ¿no? Que eso es lo que se busca al final, porque no quiere decir que existía la Dipafront y bueno, nada pasaba, sino que a pesar de que está la autoridad, vemos que el crimen organizado ve la forma de cómo ingresar estos ilícitos, pero si se tiene una inundación fuerte, eso puede reducirse, no se puede garantizar que nada va a pasar porque hay miles de estrategias también que el crimen organizado utiliza, pero puede ser un fuerte bloqueo que se pueda tener y puede ser una división al final que sea de gran ayuda para poder controlar la situación y esos puntos vulnerables que existen en los ingresos a nuestro país. Y fíjate que cuando tú hablas de esos puntos vulnerables, el tema del cobro ilegal a migrantes es ya de por sí una situación que alarma. No solo estamos ante una de las circunstancias que más afecta esa visual de Guatemala a nivel de la comunidad internacional y específicamente con nuestro socio comercial más fuerte que es Estados Unidos y la migración irregular tanto que se genera desde nuestro país hacia el país del norte como ese migrante que viene desde Sudamérica, que viene desde la parte baja, del bloque centroamericano, pues naturalmente necesita pasar en el territorio guatemalteco. Entonces, no hay para dónde, tiene que pasar por acá. Entonces, pensar que nuestras autoridades policiales han incurrido en el pasado en esa figura de no solo el irrespeto hacia ese migrante que está buscando una mejor oportunidad de vida, sino sacarle el poco dinero que lleva, quitarle ese poco dinero. Pero, Dios santo, es un tema muy complejo. Y de ahí las denuncias por sobornos para la apertura de contenedores en puertos. ¿Cuántos empresarios realmente tienen esa dificultad de darle vuelta a su dinero, seguir invirtiendo, trayendo mercadería para que las pocas o muchas fuentes de empleo que logran generar en el país puedan seguirse manteniendo y que, lamentablemente, la Dipafront haya generado este tipo de acercamientos para que, con corrupción, hayan abierto contenedores y pedir mordida? Eso realmente es parte de lo que se tiene que quedar en el olvido y que esta nueva institución pueda cambiarlo desde cero. Así que, bueno, veremos al final qué diferencia puede existir en cuanto a esta nueva división y también cuándo se hará oficialmente el lanzamiento de esta división que me imagino que va a ser de una forma pronta porque se necesita. Vamos a ir a una pausa, regresamos hablando acerca del Tribunal Supremo Electoral. No se pierda el análisis.